No, 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 el pueblo es muy fraterno, no traiciona, pero en el pensamiento conservador eso prevalece, el que se mete a Redentor termina crucificado. Y bueno, lo que hacen los conservadores, lo que han venido haciendo en estos tiempos, no, pueblo tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero siempre existe eso y le atribuyen al pueblo la ignorancia y no, la ignorancia se da en todos los estratos, en todas las clases sociales y también en todos los niveles de escolaridad y no confundir educación con cultura. Hay doctores, es decir, quienes terminaron un posgrado, una maestría, doctorado, un postdoctorado, un científico, maestro de mérito, un gran intelectual y en política muy neófito, mucha ignorancia. Mucha ignorancia, pero se le atribuye la ignorancia al pobre. No, yo conozco gente de muy buena posición económica, de buen nivel académico, científico, que ya cuando los escucho, pues ya me quedo callado, ya es decir no en lo interno, sigue tu camino, ahí la llevas, vas muy bien, ¿y cómo ves eso? No, 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 ya a ti no te voy a poder convencer. No. No.